Hola amigos, soy Kiko Luna y me habéis mandado muchos mensajes de cómo saber qué tipo de slice pegáis. Bueno, en definitiva, los slice no son todos iguales porque los impactos son diferentes. Para saber qué tipo de slice pegas, lo primero que tienes que es oír a la pelota, oír cómo suena, porque el impacto te va a hacer identificar perfectamente qué tipo de slice tenéis. Lo primero que tenemos que saber, cuando el slice es por grip, el impacto es perfecto. La tocamos perfectamente, pero como nuestro grip es abierto, la bola se abre. La segunda causa del slice, hemos hablado del quiebro. Cuando tenemos un quiebro muy abierto, veremos que el slice que pegamos es un slice mucho más alto y que muchas veces pegamos hasta socket. Por eso el impacto es muy diferente al anterior, que era un impacto perfecto. Hemos hablado también de que el ángulo de ataque, el gesto vertical horizontal, afecta al slice. Pues tenéis que saber que cuando el swing es demasiado vertical, el palo tiende a clavarse. Y por último, hemos hablado también de que el slice puede ser porque nos adelantamos con nuestro cuerpo. Pues cuando pegáis un slice por adelantarse con vuestro cuerpo, el impacto va a ser pasado de la bola, va a ser por delante de la bola. Conclusiones. Primero, slice por grip, impacto perfecto. Slice por quiebro, bola muy alta, con tendencia a cañazo. Slice por plano, el palo se clava. Y slice porque adelantamos nuestro cuerpo, la zona de impacto es delante. Y ya para terminar, tenéis que saber que también en donde pegáis en la cabeza del palo, afecta el efecto. Si pegáis la bola cerca del tacón de la cabeza del palo, la bola también se abre. O sea que podemos decir que hay cinco motivos. Estoy convencido que si chequeáis todos los vídeos que hemos hecho de slice, seguro que lo vais a corregir. Probadlo, veréis cómo vais a mejorar. Hasta la próxima clase.